Hoy lo vemos un poquito mejor, lo traía con la niebla, ¿te digo? Sí, hay mucha agua, ¿eh? Fue imposible, robó Velázquez, va Núñez, va Núñez, espera Velázquez, 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 tiene el primero, Velázquez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de libertad! Pablo Velázquez al minuto para romper el nerviosismo cuando Juanjo marcaba que había mucha agua, y es cierto, y esto le sirvió para robar la pelota al jugador de libertad, Velázquez, de cara al gol, definido potente, nada que hacer, nada que hacer para cabezas, ya gana el conjunto local, en el Nicolás Leóz, libertad uno, el Nacional cero. Bajo la atenta mirada del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, hincha de este equipo de libertad, no se puede jugar con tanta liviandad y con tanto desconocimiento del terreno de juego, hay mucha agua, es cierto, y en esa salida la pelota se queda estancada porque le jugó una mala resolución al hombre del Nacional, que cruza una pelota inconveniente. Ahora, ante un terreno de estas características, jugadores... El centro que espera Velázquez, Cabezas no está seguro, y esto es un dato a tener en cuenta, centro que llega al área, arriba quería, aquí no podía, buscando el rebote Venegas, el toque viene para Gamarra, ahí está la Gamarra, centro de Gamarra, ¡Gol Núñez! ¡Gol! ¡Gol de libertad! ¡Gol de libertad! Llegó José Ariel Núñez, este buen delantero que tiene libertad, aprovechando la floja salida del arquero Cabezas, otra vez libertad arriba, aunque por ahora no le alcanza, libertad 2 en Nacional 1, lo hizo Núñez. Núñez fue una de las figuras en el partido de ida, qué bien había actuado el chiquitito número 24, delantero, y aquí aprovecha una indecisión defensiva del Nacional, en el mejor momento del equipo ecuatoriano en la noche, lo había empatado, tenía la pelota en la mitad de la cancha, llegaban lanzando a sus mediocampistas externos, a sus laterales, generaba situaciones de peligro, hasta que se equivocó Cabezas. Allá el pelotazo que busca Núñez, la marca de Juan Carlos Alenco no, Núñez pasó, Núñez para Velázquez, no pudo cabecear bien Gamarra y el tercero, ¡Gol! 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 De Libertad Gamarra, 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 los tres de arriba, han convertido para Libertad, con este gol cambia todo con este gol, Libertad se mete por ahora en el grupo 5 de la Copa Santander Libertadores, Gamarra no falló, Libertad 3 en Nacional 1. Bueno, aquí encima participan los tres. ¡Qué bien Velázquez, ¿no? Cómo pigotea el centro de Núñez con los ojos abiertos, de esos que son valiosos, porque él sabe, no es que la tira a que alguien aparezca. Velázquez la pigotea, y los defensores del Nacional, que son los que ocupan primariamente los espacios, ven cómo llegan a ganarle... Pelota al medio, a ver, lo tiene Monete, es gol de Sibeli, y es gol de Sibeli, y es gol de Sibeli, y gol. ¡Gol! Gol de Libertad, para este desahogo de Burruchaga, gol de Luciano Sibeli, que entró como lo que debe hacer. Otra vez de Icalo, Luciano, que no se escuchó, para Lore creo que fue, para la novia, gol de Sibeli, gol de Libertad, desahogo de Burruchaga, Gumarelo adentro, de la Copa Santander Libertadores, va a integrar el grupo 5, con Vasco, con Alianza y con Nacional, Sibeli lo liquida. Terminaba pasando Libertad, a ritmo de entrenamiento, y esto dicho con el mayor de los respetos para los dos, es sin quitarle méritos a Libertad, y sin faltar el respeto a esta versión futbolística del Nacional, que yo estoy convencido que está muy por encima de esto, pero que evidentemente físicamente se quedó sin restos. Es Arce, el técnico de la selección de Paraguay. Mirando el partido, de cerca, todas las alternativas, viene el tolo también. Un hombre que supo trabajar en Libertad con los juveniles. Correcto. Sibeli, ahora sí aprovechando el rebote que daba el arquero. Enorme jugador, es Luciano Sibeli. Uno a uno al minuto de juego. Bueno, gracias Parisi por la repetición. Es más, penar el agarrón en la previa. Exacto. Bueno, no importa, lo cierto es que el árbitro, Martín Vázquez, el uruguayo, lo cobró, y Sergio aquí. Obrardo compró. Exacto. Atención con esta, nos vamos a minuto 33. Caballero, tras una asistencia bárbara de Sibeli, engancha con derecha, define con zurda. Este chico que había ingresado en el primer tiempo por Núñez, marca el tercero de su equipo. Listo. Tres a uno, pero iba a haber tiempo para más. Tengo un mensaje de texto. Sí. En un momento se lo voy a leer. Bueno, un momento es tu faris. Ah, bueno. Fanático de Libertad. Bueno. Fanático. Bueno, fantástico. Y en contra, mala fortuna, Walter Ibáñez, tras el centro de Aquino, el conjunto bumarelo quedó como líder del grupo 5, junto al Nacional de Uruguay, después de su gran victoria frente a Vasco da Gama, partido que vi en Uruguay, después vi Fox 4 Noticias, y me sorprendí de Walter y Adrián Puente hablando de Zambia. La verdad que levantó el balón Velázquez, y va Libertad con el topo Cáceres, lo corre Rolín, Cáceres que la cruza toda, para Gamarra, encare que llega, Gamarra, gol, caballero, gol, de Libertad Zamudio, el zurdo Zamudio, cortó camino por atrás, un pase de Gamarra, fenomenal, ha empatado Libertad, el zurdo Zamudio, en el empate, en un momento clave del partido, cuando faltarán 32 minutos, para que acabe el mismo, empató Zamudio, cruzado, entre las piernas del arquero adversario, uno a uno en el encuentro, muy buen contraataque, de un córner, a favor nacional, queda desproporcionado acá, el cambio de frente, fundamental, Gamarra se pone en el lugar vacío, donde no hay nadie, y Zamudio le pica atrás, perfecto, no hay achique defensivo, le pica atrás, una gran aceleración de Zamudio, después, ante la salida del arquero, que había salido, a reducirle las posibilidades, Cáceres, Aquino, Cáceres que va, gran segundo tiempo del topo, habilita en la derecha, Ayala, recientemente ingresado, le pasa por atrás, Boné, Ayala, arco, gol, 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 de libertad caballero, la encontró por el camino, y dijo, yo pongo la patita, y la meto, un centro, un centro formidable desde la derecha, empujó caballero, el partido está 2 a 1 para libertad, cuando van a quedar 25 minutos, un poco más, para que termine el encuentro, lo hizo, caballero, acá que le pasa por afuera, le abre el remate, no hay posición adelantada, ese era el reclamo, pretendió ser el arco Cáceres, de muy buen segundo tiempo, la apertura, miren como le va a pasar por afuera, incluso le señala con el dedo Ayala, a Boné, lo invita a pasar, Placente que se va con él, le deja el ángulo, y en el transcurso, la desvía caballero, un desvío sutil, pero demoledor, perfecto, patio al arco para vos, patio al arco, Samudio, y tirala al área, está Velázquez, y tirala que está Velázquez, el centro vino para Velázquez, ganó Velázquez, Núñez, gol, 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 de Libertad de Paraguay, llegó Núñez, él tenía la llave, se acuerdan que se lo dije, Núñez tenía el gol, Núñez lo empata, Libertad no jugaba bien, pero Velázquez la bajó, Núñez definió, y entonces, a los 30, al segundo tiempo, le empata Libertad, Libertad y Vasco, tarón a uno, gol de Núñez, ejecutores lógicos, para cómo fue la jugada, centro largo desde la izquierda, Velázquez que entró para esto, entre otras cosas, para bajar las pelotas que llegaron desde los costados, y Núñez, que hace todo perfecto, el movimiento para acomodarse, detener la pelota, y después cruzarla, colocándola junto al palo derecho, lejos del alcance de Fernando Pras, le costaba muchísimo a Libertad, generar juego, los 2 finales para él, para disposición de 90 también, olha só a Libertad llegando, pintó cruzamento, ya pasó, Velázquez sozinho, gol, do Libertad do Paraguay, entró mais esperto no segundo tempo, e numa jogada de linha de fundo, olha só, não deu para o Jadson Vieira, mas deu para o Velázquez, pegou sozinho, colocou no fundo do gol, o Velázquez, para deixar a torcida mais feliz, tudo igual no Nicolás León, lá vem a bola, no meio da área, e agora no bate e rebate, acabou batendo, chegou ali o recomba, não tirou totalmente, está valendo, gol, da virada, gol, Libertad, Cáceres, camisa 18, é o gol da virada, o torcedor Vascaína está feliz da vida, e o torcedor paraguaio, também, finalzinho de jogo, vamos a 48 minutos, dá só uma olhada, como bateu bem firme, para o fundo do gol, Paulo Júlio Clemã, e olha quem, repara quem erra o domínio de bola, recomba, coloca o Cáceres, numa condição excepcional, para fazer o gol da classificação, do Libertad, e do Vasca, segundo tempo, 7 minutos, tiro livre de Samudio, rebote, e Camacho, era figura do partido, na primeira que toca, venia com, o envião do cambio, e traz o rebote na barrera, que salta, mete o surdazo, que não encontra a melhor parte do partido, ainda mais no minuto 74, quando a pressão de Velásquez, faz um muito mal despeje, e não faz mais que cederle, o segundo gol a Núñez. e não faz mais que cederle, 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 e não faz mais que cederle,